Saben, me parece extraño que elegir los 10 mejores trajes me tomó bastante tiempo, pero seleccionar los peores para este video solo un par de minutos. Bueno, es hora de la contraparte, chequemos los disfraces peor aplicados en Marvel's Spider-Man 2. Una de las quejas más grandes que tuvo el título desde que se lanzó fue justamente que varias de las apariencias no eran lo que estábamos esperando, y eso es lo que vamos a checar hoy. Ya se la saben, pueden dejar sus comentarios acá abajo con cuáles son los que menos les gustaron para poder complementar esta lista. Sin más dilación por el momento, estos son los peores trajes de Marvel's Spider-Man 2. Comencemos con el elefante en la habitación, el traje evolucionado de Miles Morales, uno de uno. Este se presenta durante el clímax de la historia, donde parece que el muchacho tiene la impetuosa necesidad de cambiar su traje justo cuando la ciudad está al borde del caos. Como saben, este salió a través de un deal con Adidas, lo cual es muy forzado y extraño, pero ahí está. A algunos les gusta, a la mayoría no, y yo soy uno de estos. El diseño no está precisamente mal, es la selección de colores que no va justamente con Miles Morales. Sumado a la máscara abierta en la parte de arriba, que ya delata al menos el peinado de la persona detrás de la máscara, y según yo no debería ser el caso. No creo ser el único que buscó de mil maneras posibles la forma de terminar la historia sin este traje, porque realmente no es estético y no va con la personalidad de Spider-Man. Bendito sea el New Game Plus que nos permite evadirlo totalmente. El siguiente en la lista es el de materia programable, que ya está en el juego anterior, pero no quería quitarme las ganas de ponerlo en esta lista. Se trata de un disfraz que se te otorgaba durante las misiones secundarias del título de Miles Morales. En esta ocasión, pues regresa y debo decir que no es de mis favoritos. A ver, los estilos le ayudan al poder cambiar de color, algo que de hecho me hizo mucha falta anteriormente. Sin embargo, viéndolo bien, no me gusta lo simple que es y tampoco me agrada el hecho de que solo se iluminen las piernas y los brazos. Si las telarañas de todo el traje se iluminaran, sería muchísimo más atractivo, pero no es el caso, haciéndolo algo realmente simple que honestamente no me gusta utilizar. Algo positivo me gusta el cómo reacciona ante el Venom Blast, pero eso es todo. Para ser de materia programable, me imagino que Miles pudo elegir un diseño mucho más estético. El siguiente en la lista es el disfraz Strike, mismo que fue diseñado por el artista David Raposa. Este se inspiró principalmente en los Camion Rider, con esos colores negro y rojo. Van mucho con Miles Morales, pero me da la impresión de ser una clase de simbionte. Mantiene los elementos característicos del Hombre Araña, lo cual está bien, aunque en mi opinión no soy tan fan de los guantes o las botas. Muy anchas para mi gusto, además de que el relieve en la máscara es demasiado ancho. Sumado a que los ojos son muy pequeños. Quieren puntos extra en algo, se iluminan durante las noches, haciéndolo más intimidante y haciendo que no se vea del todo mal. Pero no es de mis favoritos. Creo que lo que me rompe el diseño es el cuello, pero es impresión mía. El siguiente se trata del traje Agimat, mismo que fue diseñado por Anthony Francisco. Este es uno de esos que fueron diseñados por artistas invitados, y en este caso tenemos a uno de los creadores de varios artes conceptuales para películas de Marvel Studios. Ahora, como podrán darse cuenta, en este predomina el color púrpura, el cual no estaría del todo mal de no ser porque el resto del diseño es muy malo. Las telarañas son reemplazadas por lo que parecen ser circuitos de computadora, y no sé, pero los brazaletes tampoco son de mi agrado. Quizá este estilo se hubiese complementado mejor si todos estos elementos brillaran en la oscuridad, pero no fue el caso. De no ser por la araña en el pecho que, por cierto, difícilmente se distingue, y la máscara con los ojos característicos, me costaría demasiado saber que este es un Spider-Man. Eso sí, si se te aparece Yuri, parecerá que son héroe y sidekick, lo cual no está nada mal. En el número 5 tenemos el Red Spectre para Miles Morales. Mismo que quizá en otras circunstancias me parecería interesante, pero en este caso debo decir que no me agrada del todo. Fue diseñado por la artista Sweeney Boo, que de hecho ha trabajado en varios cómics de Marvel y algunos de DC. De hecho, mirando de reojo su trabajo me agrada bastante, pero en este caso no fui muy fan de lo que hizo con el personaje. Comenzamos con la falacia de tener la máscara y un cubrebocas encima, lo cual para mí choca bastante. De hecho, el resto del traje y los colores no son precisamente malos. Mi problema quizá es que no hay araña trasera y la de enfrente parece algo extraña. Abraza al personaje, lo cual está bien con un relieve en tercera dimensión, pero siento que el problema de este es que no entiendo qué es lo que está representando. Además de regresar otra vez a la maña de tener la máscara abierta para que se vean las rastas del personaje, lo cual me saca mucho de onda porque no oculta precisamente su identidad secreta. Fuera de eso, realmente no hay mucho que comentar. Es demasiado simple y al menos para mí no es de mis favoritos. Entrando ya en la lista de los de Peter Parker, tenemos el Apocaliptic, el cual fue diseñado por el artista Jared Marantz. Este de hecho tiene bastante historia, ya que ha trabajado en varias películas, incluso algunas del universo Marvel y DC en artes conceptuales. Además, para este juego diseño otro para Miles, el de biomecánica, que no me parece tan malo así que no lo incluí por acá. El cambio, el que diseñó para Peter, no es precisamente de mis favoritos, y eso que tiene bastante personalidad. A ver, tiene sus cositas, se mantienen los colores característicos del personaje, y un brazo robótico que lo hace ver bastante rudo. Mi problema otra vez es la máscara, con unos ojos que me parecen extraños, tratan de asemejarse a los de una araña porque tiene cuatro, y por alguna razón esta manía de abrir la máscara con el pelo del personaje arriba. O sea, nos quitaron al Cyborg Spider-Man por este, y honestamente siento que no valía la pena hacerlo. En el siguiente puesto tenemos otro que fue hecho justo para la conclusión de la historia, y estoy hablando de el Anti-Venom. A ver, estoy seguro de que hay gente a la que le gustó, pero a mí personalmente me parece demasiado minimalista. No soy fan de los ojos, y a mí personalmente me hubiera gustado que se mantuviera la idea de que el traje negro es una armadura. En este caso no es así. Comprendo que querían dar a entender que este es diferente, pero no lo sé. Me cuesta creerme que este es igual de poderoso. Con el Die Game Plus agregaron una variante del traje negro con forma de armadura, que de hecho me parece mucho mejor y prefiero utilizarlo en lugar de este. Además, siento que le quita muchísimos puntos el hecho de que uno quería ver a Spider-Man con su traje base contra Venom, y en cambio teníamos que comernos esto durante varios meses antes del Die Game Plus, arruinando, en mi opinión, lo que pudo haber sido un gran momento. El siguiente puede que sorprenda a algunos, pero a mí personalmente nunca me ha gustado. Sacado directamente de la serie de Ben Reilly de Scarlet Spider, esta nueva variante de la araña escarlata no es precisamente mi favorita. Mi problema es que trae la capucha encima. A ver, no estoy en contra de esto, hay algunos disfraces del arácnido que se ven bastante bien, como en la película de Into the Spider-Verse con Miles Morales. Pero por acá creo que le quedaría muchísimo mejor si la propia capucha quedara detrás de la nuca. A mí me gusta más la apariencia original del Scarlet Spider y siempre la preferiré mil veces. ¿Quieren una verdadera variante de este? Ahí está el de la serie de 2012 y nadie te va a decir nada. En el número 9 tenemos Kumo. Que sí, qué bonito, significa araña en japonés. Uuuu, wow, pero fuera de eso, el diseño no me agrada nada. Sí, me recuerda a mis viejos pasos en la saga de Ninja Gaiden, o más recientemente en Sekiro Shadows Die Twice, pero eso no quiere decir que me guste cómo se ve. A ver, tampoco lo voy a desprestigiar a lo menso, tiene sus cositas. Los ojos parecen realmente los de una araña y el símbolo de la espalda y el frente tampoco está tan mal. Los brazos y la espalda parecen un body paint bien hecho y muy bien por la máscara, pero no me encanta el paleacate que tiene encima. El cubrebocas, que tiene también parecen unos colmillos arácnidos, lo cual está bien supongo, pero no sé, es esas veces en las que nada está mal, todo está en su lugar, pero no me siento cómodo utilizándolo bajo ninguna circunstancia. No sé si alguno tenga algo que objetar aquí. Y por último, pero no menos importante, tenemos el Tactical Suit, el cual fue diseñado por Bend Studio, un equipo de PlayStation que fue conocido por hacer Days Gone, y eso es todo. No me gusta nada la forma de la araña, los colores, y eso que trae al menos los característicos para el hombre araña, pero no hay telarañas, la forma del casco es realmente extraña, se parece mucho al blindado que había en el primer juego que de por sí me parecía terrible, y lo mejor de todo, tenías que pagar la edición deluxe por tener la mayoría de estos disfraces, incluido este. En serio, con el hombre araña es realmente fácil poder encontrar en muchos cómics un grupo de apariencias que van a llamar la atención de los fans. Y al menos varios de los presentados aquí me parecieron selecciones realmente flojas, pudieron dar un poco más. No desprestigio el que invitaran artistas para hacer algunos experimentos, pero sí que a cambio de eso nos quitaran apariencias de los cómics o que ya habían funcionado en el juego anterior. Sea como sea, ¿tú qué opinas? ¿Tienes alguna selección que particularmente no te guste? Déjamelo acá abajo en los comentarios. En fin, me retiro con esto, no olviden que pueden dejar un like o suscribirse para saber que este contenido realmente les gustó, además de convertirse en miembros del canal para apoyar enteramente a este proyecto. Sin más dilación por el momento, me retiro. Peticiones fuera, los dejo, nos vemos. ¡Suscríbete al canal!